Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo del módulo de introducción a la combinatoria del curso cero de matemáticas. En el vídeo anterior repasábamos los principios fundamentales del conteo que nos permitirán entender mejor las nociones de variación, combinación y permutación. Vamos a ir viendo cada una de ellas y su fórmula de cálculo a través siempre de un ejemplo. Vamos a empezar por las variaciones. Se denominan variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k al número de grupos de tamaño k que se pueden formar a partir de un conjunto base de n elementos, de modo que no se pueden repetir ningún elemento en cada grupo y estos se van a diferenciar bien por los elementos o bien por el orden en el que se dispone. Vamos a ver con un ejemplo cómo esta fórmula de cálculo se deduce del principio de multiplicación o regla del producto que vimos en el primer vídeo. Una asociación de estudiantes formada por 20 alumnos quiere formar un comité de tres miembros, delegado, vocal y secretario para la organización de actividades académicas y culturales extracurriculares. ¿De cuántas formas puede constituirse dicho comité? El primer miembro del comité, el delegado, puede ser elegido de entre los 20 alumnos de la asociación. Como un estudiante no puede asumir más de un cargo, ya hemos elegido el presidente, el vocal será elegido de entre los 19 estudiantes restantes. Finalmente, el tercer y último miembro, el secretario, sólo puede ser uno de los 18 estudiantes que quedan. Existen por tanto 20 por 19 por 18, es decir, 6.840 formas de construir el comité. Para un conjunto base de n elementos, si queremos generalizar, el número de variaciones sin repetición de orden k se obtiene multiplicando n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta k productos. O lo que es lo mismo, calculando el cociente entre n factorial y n-k factorial. Recordemos que el factorial de un número n es igual al producto de los n primeros números naturales salvo el cero, es decir, 4 factorial es 4 por 3, por 2 y por 1. Veamos otro ejemplo. Si se presentan 10 artistas noveles a un concurso de pintura y se conceden un total de 3 galardones distintos a los finalistas, es decir, primer premio, segundo premio, tercer premio, en función del número de votos del jurado, ¿cuántos son los posibles resultados? El conjunto base, en este caso, está formado por 10 elementos que son los 10 pintores noveles que debemos agrupar de 3 en 3, puesto que este es el número de premios del concurso. Entendemos que cada artista presenta al concurso una sola pintura, luego los elementos no se pueden repetir y sí importa el orden de los mismos, ya que no es lo mismo ganar el primer premio por alcanzar el mayor número de votos que el segundo o el tercero. El número de variaciones sin repetición de 10 elementos tomados de 3 en 3 es, en este caso, 10 por 9 por 8, igual a 720 las posibilidades de repartir estos premios. ¿Pero qué pasa si los elementos pueden repetirse? ¿Cuántos grupos de tamaño K se podrían formar con los N elementos? En este caso se denominan variaciones con repetición de N elementos tomados de K en K al número de grupos de tamaño K que se pueden formar a partir de un conjunto base de N elementos, de modo que cada elemento del grupo puede aparecer hasta K veces. Estos grupos se van a diferenciar bien por los elementos o bien por el orden en el que se disponen. Al admitirse la repetición, el tamaño de los grupos en este caso puede ser superior, igual o inferior al conjunto base, no como en el caso anterior que K tenía que ser necesariamente menor o igual que N. El primer elemento del grupo será elegido de entre los N disponibles, al igual que el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Al admitirse la posibilidad de que estos se repitan, esto tiene que ser así. Por tanto, aplicando la regla del producto, se obtiene que el número de variaciones que se pueden construir con repetición es el resultado de multiplicar K veces N o lo que es lo mismo N elevado a K. En el siguiente ejemplo tenemos que calcular cuántos resultados distintos podemos obtener si lanzamos a la vez tres dados cúbicos de diferente tamaño y color. El conjunto base, en este caso, va a estar formado por seis elementos que son cada una de las caras numeradas del 1 al 6. N es igual a 6, que debemos agrupar de tres en tres puesto que son tres los dados que vamos a lanzar. Cada una de las caras del dado puede aparecer hasta tres veces en cada lanzamiento. Luego los elementos sí pueden repetirse y sí importa el orden ya que los dados son diferentes. Por tanto, el número de variaciones con repetición de seis elementos tomados de tres en tres es 216. Un caso particular de las variaciones son las permutaciones. Estas son agrupaciones ordenadas que pueden formarse tomando todos los elementos del conjunto a la vez. Se trata, por tanto, ahora de permutar o reordenar elementos distintos entre sí. Denominamos entonces permutaciones de orden N al número de grupos de tamaño N que se pueden formar a partir de un conjunto base de N elementos, sin que ningún elemento esté repetido y de modo que los grupos se diferencien únicamente por el orden en que estos están colocados y no por otra razón. El número total de permutaciones sin repeticiones de N elementos se calcula como N factorial. Vamos a ver un ejemplo. Si cuatro amigos van juntos al teatro, ¿de cuántas formas pueden sentarse en un palco con cuatro butacas? En este caso el conjunto base va a estar formado por cuatro elementos que son los cuatro amigos que debemos agrupar o reordenar de cuatro en cuatro. Todos los elementos entran a formar parte de los distintos grupos. Los elementos no pueden repetirse ya que cada individuo se sienta obviamente en una sola de las butacas de las cuatro disponibles, pero sí importa el orden en el que estos se sienten uno al lado del otro. Una vez que se sienta el primero de los amigos, quedan tres butacas libres, en las que podrán sentarse alguno de los tres amigos restantes. La tercera butaca será para uno de los dos que quedan y la cuarta para el último de ellos. Luego el número de permutaciones de orden cuatro es igual a cuatro por tres por dos y por uno, que son veinticuatro en total. Las permutaciones con repetición se dan cuando hay que reordenar un conjunto de N objetos de R tipos diferentes entre los que existen, caso uno, objetos iguales y de un mismo tipo, caso dos, objetos indistinguibles entre sí, pero de otro tipo, y así sucesivamente hasta un grupo de caso R objetos también idénticos entre sí. De tal forma que caso uno más caso dos más caso R es siempre igual a N. En este caso, en cada grupo aparecen los N elementos disponibles, igual que en el caso anterior, pero los grupos solo se diferencian por el orden en el que están colocados los elementos de diferente naturaleza. Es decir, se excluyen las reordenaciones de elementos indistinguibles entre sí. Por tanto, el número de permutaciones con repetición se calcula dividiendo N factorial entre el producto de caso uno factorial por caso dos factorial, etcétera, hasta K sub R factorial. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver de cuántas formas podrían colocarse las figuras negras en la primera fila de un tablero de ajedrez. Las figuras sabemos que son dos caballos, dos torres, dos alfiles, un rey y una reina. Son ocho elementos en total que se corresponden con cinco objetos de diferente naturaleza que aparecen repetidos un número determinado de veces. Debemos colocar las ocho fichas en el tablero, luego todos los elementos del conjunto base formarán parte de las distintas agrupaciones. Los elementos se repiten al haber cinco clases diferentes con idénticos objetos en varias de ellas. El orden en el que las fichas se coloquen en el tablero, obviamente, es importante. Luego, de acuerdo con la fórmula dada, el número de permutaciones con repetición es, en este caso, 5040 formas. Cuando las agrupaciones no son ordenadas, es decir, cuando no influye el orden de colocación de los elementos al formar los diferentes subconjuntos, sino que dos grupos se diferencian entre sí solo si tienen algún elemento distinto, estamos hablando de combinaciones de elementos. Dos combinaciones son la misma si contienen los mismos elementos, aunque colocados en distinto orden. El número total de combinaciones sin repetición de orden k, que pueden formarse con los n elementos distintos de un conjunto dado, se calcula como el cociente entre el número total de variaciones de n elementos tomados de k en k y el número total de permutaciones de esos k elementos del conjunto. Como os acabo de decir, dos subconjuntos se consideran iguales si tienen los mismos elementos pero colocados en otro orden, por eso tenemos que excluirlas. Es decir, para que lo entendáis un poquito mejor, dado un conjunto formado por las letras a, b, c y d, la combinación a, b, c es la misma que a, c, b, b, c, a, c, a, b, c, a, b y b, a, c. A efectos de cálculo, el total de combinaciones sin repetición de orden k a partir de n elementos es el número combinatorio de n sobre k. Vamos a verlo con un ejemplo. De los cinco mejores estudiantes de bachillerato de un determinado colegio, se quiere seleccionar a dos de ellos para representar al colegio en una olimpiada de matemáticas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede seleccionar a este par de alumnos? Debemos elegir dos estudiantes de entre los cinco disponibles. El orden no es relevante, porque los dos van a ser elegidos para lo mismo. Los elementos no pueden repetirse, ya que un estudiante no va a ser elegido dos veces. Y hay que formar grupos de dos elementos no ordenados y sin repetición. En este caso, y de acuerdo con lo dicho, el número total de combinaciones de cinco elementos tomados de dos en dos es 5 sobre 2, que según la fórmula de cálculo es igual a 10. En el caso de que se admita la posibilidad de repetir los elementos del conjunto dado, pero el orden de colocación de los mismos no sea importante, estamos ante combinaciones con repetición. Son los distintos grupos de K elementos iguales o distintos que se pueden formar con los N elementos disponibles. Se trata, por tanto, de formar grupos de tamaño K a partir de un conjunto base en el que hay N elementos diferentes con repeticiones eventuales de alguno de ellos. En este caso, el número total de combinaciones de este tipo se obtiene como resultado del número combinatorio de N más K menos 1 sobre K. Vamos a verlo con un ejemplo. Si en una bodega hay cinco tipos de vinos diferentes, ¿de cuántas formas se pueden elegir al azar dos botellas? Al elegir las dos botellas al azar, éstas pueden ser o no del mismo tipo de vino. Da igual el orden en el que éstas se seleccionen. Luego, el número de posibilidades es igual al número total de combinaciones con repetición de orden 2 a partir de los cinco elementos posibles, lo cual es igual al número combinatorio 5 sobre 2, que es igual, en este caso, a 15. Para terminar, me gustaría que viésemos un último ejemplo de un suceso compuesto que puede descomponerse en varios sucesos independientes. Estos han de darse simultáneamente. Vamos a ver cómo se calcula, en este caso, el número de resultados posibles o formas en las que ocurre el suceso. Veremos que tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. Las matrículas de los vehículos en España están formadas por cuatro números seguidos de tres letras, excluidas las vocales y las consonantes ñ y q. De acuerdo con este sistema, ¿cuántas matrículas diferentes pueden formarse? Las primeras cuatro posiciones son siempre los números del 0 al 9, mientras que las tres posiciones finales van a ser siempre algunas de las 20 letras del alfabeto, ya que hemos excluido las cinco vocales y las dos consonantes anteriores. Podemos considerar ambos problemas como dos sucesos independientes que tienen que darse a la vez o bien uno a continuación del otro, de manera que podemos calcular por separado el número de grupos de cuatro números que pueden formarse a partir de los diez dígitos y el número de grupos de tres letras que pueden formarse a partir de las 20 disponibles. En ambos casos los dígitos y las letras se pueden repetir y los grupos se van a diferenciar por el orden en el que los elementos estén colocados dentro del grupo. Se trata entonces de variaciones con repetición, de 10 elementos tomados de 4 en 4 en el caso de los números, 10 elevado a 4, y de 20 tomados de 3 en 3, variaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3, en el caso de las letras, es decir, 20 elevado a 3. El total multiplicando ambos resultados resulta que hay 80 millones de matrículas diferentes que pueden formarse con estos criterios. Bueno, espero que el contenido de este vídeo y el anterior os hayan resultado útil para vuestras titulaciones. Muchas gracias.